yendo allá en el refrigerio. Así que queridos hermanos, vamos a cantar así con este cantón. Señor, enséñanos a amarte. Enséñanos a seguirte. A perdonar. A amar mi hermano. Vamos a cantar. Enséñame a decirte que lo, 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 enséñame a lavar, aclar. Enseñame a adorarte, Jesús Rejo toda mi vida Hazlo como quieras tú Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte no Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte no Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte no Enseñame a decirte que no Enseñame a decirte que no Tú eres el alba, yo me da Tú eres el principio y fin Tú eres el pan de vida Tú eres todo para mí Una vez más que Enseñame a decir que te quiero Tú enseñame a decir que no Enseñame a decir que te quiero Enseñame a decir que no Enseñame a decir que no Enseñame a decir que no Señor, ayúdanos a perdonar Para poder alcanzar tu amor Porque tú eres nuestro Padre, cristiano Que tú estás en el pan y en el vino Y queremos reconocerte Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte no Enseñame a decirte quiero Padre Enseñame a decirte no Enseñame a adorarte Padre Enseñame a alabarte Señor Enseñame el camino al cielo Enseñame a seguirte mi Dios Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte no Enseñame a decirte quiero Padre Enseñame a decirte no Enseñame a perdonar Señor Enseñame a amarte también Enseñame a perdonar Señor 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 Enseñame a decirte que no 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 Enseñame a decirte que no